muy buenos días amigos en bogotá y colombia siendo las 11 de la mañana 7 minutos aquí en Boston 10 de la mañana 7 minutos de Bogotá y Colombia invitamos un informe acá en vivo y en directo desde el Maratón de Boston el número 128 en el año 2024 estamos acá en directo nos tocó alejarnos un poco estamos en directo de Meta pero hay bastante sonido nos alejamos un poquito para llevar por menores a cabo cómo se va a llevar a cabo esta 128 Maratón de Boston 2024 vamos a hacer un paneo acá un panorámico de cómo está todavía pasando tiempo ya ha rotado totalmente de público se ha hecho muchos filtros de seguridad para llegar acá como pasar por el filtro y también también pues en la noticia para hacer filtros todas las empleadas que se requieren para un evento esto más cuando un año en el futuro no estaré en el atentado acá en este sitio exactamente donde vamos a enfocar acá a este lado fue uno de los espacios que se lo colocó está por acá a 50 metros, 60 metros donde se dio este atentado un saludo a 3P Noticias, Contigo Real, el periódico La Comunidad Don Nelson Sandoval y la familia allá en el barrio Contigo de Bogotá un saludo para el club donde pueden también a todos los amigos, a todas las atletas en Bogotá Arnold y Oscar mis compañeros de todas estas luchas del atletismo a todos los amigos de Bogotá un abrazo para todos y seguiremos transmitiendo más adelantito cuando comienzan a llegar los atletas volveremos en Ducino Gracias por ver el video